Del estado presente de esta república y regidores de la. Ya que hemos tratado de los antiguos y pasados para que de ellos quede memoria, no será razón olvidemos los presentes, para estímulo suyo y consuelo, pues la virtud crece siendo loada, y más habiendo tanta razón de que hacer de ellos memoria, por haber seguido las pisadas de sus pasados, así en servir a su rey y república como en procurar tener en pie la honra que ellos les ganaron, pues no es menos honra conservar lo adquirido que adquirir de nuevo lo no alcanzado. Ha ido siempre esta república de bien en mejor, produciendo nombres de mucho valor y ser, de mucho peso y juicio, que en la isla y fuera de la lo han mostrado, así seculares como eclesiásticos, hombres caudalosos en letras y de muy felices ingenios si los quisiesen ejercitar, más son algo perezosos. Ha tenido siempre en su cabildo hombres grandes republicanos y canas muy venerables, que con pecho intrépido. Se oponían contra las injusticias y agravios que algunos jueces querían hacer, y aunque al presente, según el mucho número de regidores que son, no haya muchas canas, hay juicios asentados y discreción que las suple. De cómo pasaron la santa imagen de Candelaria de la cueva de San Blas, donde estaba, a la casa donde ahora está. Quien vio el punto donde, en el segundo libro, dejé la historia del origen de la Virgen de Candelaria, y viera ahora dónde lo torno a proseguir y levantar en el fin de SIE III, no creo juzgar a haber sido superfluo ni fuera de propósito lo que de la isla y conquista de la he tocado, pues, aunque he hecho algunos digresos, todos vienen a parar en este fin, que resumo. Apaciguada ya la tierra y puesta en orden por el gobernador y regidores de la, comenzándola a poblar y edificar iglesias donde el culto divino se celebrase y los que nuevamente se convertían a la fe fuesen en ella. Industriados y enseñados, entre las otras iglesias, eligieron la cueva de San Blas, donde la santa reliquia que en esta isla había aparecido estaba desde tiempos antiguos, y no poco regocijados los cristianos de haber hallado y que a su poder hubiese venido tan admirable y rica pieza, y de haber alcanzado tal merced, de tener tal señora en esta isla, pues, teniéndola, tenían seguridad de todo bien, hicieron altar en ella y celebraron los oficios divinos, y por cura pusieron un clérigo francés viejo, llamado Roberto. Mas como fue nuestro señor obrando milagros por intercesión de su madre, y la devoción de los fieles iba creciendo, considerando que allí no se podía edificar cómodamente, por ser el lugar estrecho, ni para entre cristianos estaba la santa imagen con la decencia que se requería, determinaron cerca de allí, en el propio arenal, levantar una pequeña ermita, apartada de la dicha cueva un tiro de escopeta, pegada a un risco donde la mar no le hiciese daflo, aunque con temor y recelo, por entender que la santa imagen no querría salir de su cueva para otra casa, como no había querido estar en otra isla. Y no andaban fuera de camino, porque es fama pública y recibida que, después de acabada la ermita, trajeron la santa reliquia a ella y se tornó a su cueva dos veces. Visto esto, hicieron muchas plegarias, procesiones y disciplinas, ayunos y otras obras pías para que nuestro señor tuviese por bien que la santa imagen de su madre quedase en la iglesia donde nuevamente la ponían, pues su intento era que se veneréis con más decencia que hasta allí. Y así fue que tuvo por bien de quedarse en ella, y hasta hoy se está allí. Servíanla el clérigo viejo que dije y dos ermitaños que, dejando el mundo, se habían recogido allí a hacer vida más estrecha, y el lugar era para ello muy aparejado, así por la soledad grande que había como por la aspereza de la tierra, sequedad y falta de mantenimientos. En todo este tiempo, hasta el año de 1530, aunque hizo nuestro señor milagros sin número por esta santa imagen, no hay memoria de ellos, sino de cual o cual, que después diré, cuando de ellos trate. Solo uno refieren, de que hay pública voz y fama, que para echar de ver la reverencia que nuestro señor quiere que a las imágenes se tenga, basta. Y es que, para decencia y ornato de esta santa imagen, habiendo traído un tabernáculo en que ponerla sobre el altar que hoy día sirve, cuando la fueron a poner en él, no cabía, porque salió más bajo de lo que era necesario. Y por no deshacer el tabernáculo pareció al mayordomo de la ermita que entonces era, llamado Juan Albertos, hombre muy bien puesto y muy hacendado, que era menos inconveniente que de la santa imagen quitasen un pedazo, que no deshacer el tabernáculo, y así lo puso por obra. Y llamando un carpintero, hizo aserrar un pedazo de la peana en que la imagen tiene los pies. Mas no quedó el hecho sacrilego sin manifiesto castigo porque nadie se atreva llegar con torpes manos a tan santa reliquia, que al carpintero se le tuyeron los brazos y no fue más hombre, y al mayordomo se le deshizo de tal suerte la hacienda, que el que era reputado por uno de los más ricos de la isla y de más hacienda, dentro de un año vino a pedir por Dios y comer de limosnas. Así castiga Dios a los que no respetan sus reliquias ni tratan sus imágenes con la debida reverencia, principalmente a cuellas que están por espejos de hombres como esta. De cómo vino esta santa imagen en Peder de Frailes predicadores. Mucho deben mirar los que llevan el arca de testamento a cuestas, a quien Dios exenta de contarlos con el pueblo, eligiéndolos para sí y para que coman los pescados del pueblo, de no mezclarse con él ni seguir sus pisadas, viviendo de suerte que por su ocasión los hombres se acometen y aparten de los sacrificios y servicios de Dios. De estos fueron aquellos hijos de Helí, sumo sacerdote de Israel, de quien dice la escritura que apartaban los hombres de los sacrificios de Dios con su mal término y modo malo de vivir. No faltó en estos tiempos quien estos pasos siguiese, porque algunos ministros que servían esta santa casa de Nuestra Señora de Candelaria, no siendo tan recatados en su vivir como debían, eran ocasión a que los romeros se amontasen y a que no se frecuentase la casa como solían ni mandasen decir sus misas ni ofreciesen sus limosnas, por no hallar en los ministros la disposición que ellos deseaban y se requería. Y así se iban desconsolados y perdían la devoción a la santa imagen. Pues, ordenándolo Dios así, para remedios de estos inconvenientes y para que del todo no perdiesen los hombres que han menester poca ocasión, el respeto y devoción a la santa casa, el obispo de estas islas, don Luis Cabeza de Vaca, estando satisfecho de la entereza de vida, buen ejemplo, olor de buena fama y caudalosas letras de los frailes de la orden de predicadores que en esta isla vivían, teniendo por entendido que la devoción que se había resfriado y perdido por culpa de algunos, se recobraría y encendería por la industria y buen vivir de los dichos religiosos. Los rogó y pidió se quisiesen encargar de la casa y ermita de Nuestra Señora de Candelaria, haciendo en ella oficio de curas, y esto, no solo de palabras y por provisión suya, mas por ordenación de visita, lo dejó en los libros de las parroquias de la Concepción y Remedios. De la cual pondré aquí un pedazo para memoria y para confirmación de lo que varáos diciendo. Dice así, nos don Luis Cabeza de Vaca, por la gracia de Dios y de la santa iglesia de Roma obispo de Canaria y del consejo de sus majestades, decimos que en visitación que hicimos en algunas iglesias de esta isla de Tenerife, en este año presente de Rayli 530, proveyendo acerca del servicio y visitación de la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria, ordenamos un capítulo y mandamos escribir en los libros de visitación de las iglesias parroquiales de Nuestra Señora de la Concepción y de los Remedios. Su tenor de la cual es este que se sigue. Otro si la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria es de mucha devoción, y porque deseamos que con la buena administración y servicio que en ella hubiere, se aumente y no se disminuya, como somos informados que algunas personas han dejado de encomendar misas y hacer sus limosnas en la dicha iglesia por no tener el crédito que convenía de los ministros que en algún tiempo han residido en la dicha iglesia, y confiando del reverendo padre Fray Diego de la Fuente, viceprovincial de la Orden de Santo Domingo en las Islas de Canaria. Que con mucha devoción servirá, teniendo consigo otro padre presbítero. Por la presente le rogamos y cometemos la administración de la dicha iglesia, reservando como reservamos en nos la jurisdicción de ella y la propiedad de los frutos y rentas del término de Wimar y Agache, donde está situada la dicha iglesia, y reservamos el derecho y administración, si alguno pertenece, en los diezmos y rentas, a nuestros hermanos el de An y Cabildo de la Catedral Iglesia de Canaria. Y al que eso fuere beneficiado de sí a Ciudad de San Cristóbal, no es nuestra intención de los perjudicar en cosa alguna, salvo solamente proveer cómo la dicha iglesia sea servida y los santos sacramentos en ella, según que lo han hecho hasta aquí los curas que la han servido. Y para esto cometemos nuestras veces a los dichos reverendos padres y al dicho padre viceprovincial. Esta data fue en la ciudad de San Cristóbal, en nueve días de agosto del año dicho, cuyo original está en el convento de Santo Domingo de la Laguna. Y porque el provisor que a la sazón era, que se llamaba el bachiller Francisco Ortiz, había proveído cierto cura y capellán en la dicha iglesia, sabiendo que el obispo había dado a la orden la dicha casa, dio su carta en que absolvía del oficio a cualquier cura que fuese, y le mandaba diese y entregase las llaves y lo demás concerniente al dicho padre fray Diego de la Fuente, y que libremente le dejasen ejercer su oficio y le entregasen todos los ornamentos y vestidos de la Santa Imagen, en 10 de agosto del año sobredicho. Con estas provisiones entraron los dichos frailes en posesión de la casa, y tomola el padre fray Diego de la Fuente, vicario provincial de estas islas, y fray Juan de Saboya y fray Gaspar, en 17 de agosto del mismo año. Fue el primer vicario fray Jerónimo Vizcarra. Luego se vio la mejoría que en el servicio de la Santa Casa había, así por los muchos romeros que de todas partes a la fama acudían, como por las muchas limosnas que dejaban, con que los padres comenzaron a edificar y hacer forma de convento, según el sitio daba lugar. Mas el demonio, enemigo de nuestro bien, viendo el servicio que a Dios se hacía en aquella casa de noche y de día, recibiendo y hospedando los romeros que a ella venían, y consolándolos así en lo espiritual como en lo temporal, movió algunos eclesiásticos, que con espíritu de envidia procuraesen estorbar estos bienes, diciendo que Acuella era iglesia suya y parroquia, y que el obispo no había podido darla ni enajenarla para convento de frailes, porque era patronazgo del rey, sin licencia suya. Por lo cual estuvieron los religiosos movidos de dejarla, por no ser ocasión de escándalo en el pueblo. Mas el cabildo de la ciudad de San Cristóbal de la Laguna y los regidores de la isla salieron a ellos, viendo el servicio que a Dios nuestro Señor y al rey se hacía, y trataron con los dichos religiosos y con el padre Fray Jerónimo de San Vicente, vicario provincial que a asazón era, que no hiciese mudanza alguna, porque ellos, en nombre de su majestad, como patrón, les harían donación de la dicha ermita y del demás sitio que se llama de Candelaria. Y así lo hicieron. La cual donación pondré aquí de verbo ad verbum, para el curioso que la quisier ver.